¿Cómo están? Me llamo yo, Juan Pablo, bueno, los que me reconocen, les quiero pedir un favor que, como ya tengo una cámara nueva, no una cámara celular, una cámara nueva que me regalaron por mi cumpleaños, el 2 de octubre, bueno, solamente les quiero pedir que voy a empezar de nuevo a hacer videos a YouTube. Espero que les guste mi video, suscríbanse, como yo me suscrito en sus canales y les doy like, y como he visto mi video a nadie le ha gustado, pero yo creo que les doy like a mi video porque yo siempre doy like a sus videos y me suscrito siempre. Y eso, solamente voy a empezar a hacer videos nuevos y espero que estén muy bien y que disfruten mis videos, y eso. Chau.